El barrio se llama Kilómetro 24, en Gregorio de la Ferrer, en el partido de la Matanza. Daniel Zapatero se había bajado, estamos en la cuadra de la casa, en la calle Santa Rosa al 3600. Él se había bajado aproximadamente a tres cuadras de este lugar, del colectivo. Volvía ayer por la noche de trabajar, tenía en un bolsito la recaudación de toda la semana de la zapatería. Fue abordado por estos dos jóvenes, que todavía no queda muy claro si se movían en moto o si estaban a pie. Le exigieron la entrega del bolso y con un instinto como reacción, él salió corriendo del lugar. Y estos jóvenes directamente lo balearon por la espalda, lo balearon por la espalda y allí escaparon a la carrera sin llevarse las pertenencias de Daniel. Él venía de trabajar, como todos los días, bajó del colectivo y le hicieron robar. Y le pegaron un tiro por la espalda. ¿Él atinó a correr, trató de escaparse del robo? Es lo que se supone, es lo que se supone porque el tiro fue en la espalda. Él atinó a correr hacia este lado, que fue acá a dos cuadras y media. Un padre, familia, abuelo, laburaban todos los días para mantener a su familia. Ustedes verán, no es una gran casa la que tiene, no tiene lujo ni nada. Laburantes como cada uno de nosotros, que salimos a la urea a ganar peso de cada día. Y estas mierdas lacras te caen. Era mi hermano, era mi amigo de mi hermano. ¿Sabés qué me duele? Que le pide un tiro a la espalda, ¿entendés? Me duele, loco. Me duele porque no hicieron nada. Yo estaba a la vuelta y me dijeron que le pegaron un tiro. Yo llegué y lo vi tirado. Esa es una zona, la zona de la canchita. ¿Hay movimiento a esa hora? Siempre están los chicos, siempre están los chicos en la liga. Me da bronca, ¿sabés qué me da bronca? Que no hacen nada. No hacen nada. No mataron. ¿Qué se juntan chicos ahí? No mataron. Es mi amigo y es mi hermano. No puedo creer que le pegaron un tiro por la espalda, hijo de mil putas. Lo único que sabemos es que la moto la robaron en Ciudad Evita. Estuvieron dando vueltas con la moto. Bueno, le tocó a Dani. Le tocó a Dani como le puede tocar a cualquiera de nosotros. Es un barrio de gente laburada. Te das cuenta, no hay gran cantidad de plata en este lugar. Y estas porquerías te matan así. Mi hermano venía de trabajar, hijo del colectivo. Y se cruzó a saludar a unos amigos que estaban ahí en la esquina. Y siguió su trayecto. Vuelve. Viene una moto. ¿Él hizo la rutina que hace siempre los viernes por la noche? ¿Volvía a trabajar? Él no sabía venir por este lado. Siempre venía por ruta 21. Y resulta que, como es, bajó de colectivo, cruzó a saludar a unos amigos. Y siguió su rumbo. Y se le cruza una moto. Y le pide la mochila. Y él corre un poco. Y le dieron el tiro por la espalda. ¿Él ya había sufrido algún asalto alguna vez? ¿Alguna vez en la zona? No, no sé. No sé. No sabría decirte. ¿Y qué les contaba a ustedes si les llegaba a tocar enfrentar una situación así? Él siempre decía que nunca me toque a mí, que me van a tener que matar para sacarme las cosas. Porque yo no les voy a dar nada. Y acá está su mochila. No le tocaron nada. Lo mataron como un perro a mi hermano. Nosotros somos gente laburante. No somos cualquier cosa. Mi hermano se levantaba temprano. Cinco de la mañana iba a trabajar. Venía a las nueve de la noche. Nos dejaron destrozado el corazón. Lo mataron como un perro a mi hermano.